Surgiendo en las colonias Guerrero y Valle Gómez, de la CDMX, respectivamente, las leyendas musicales Paquita, la del barrio y la única internacional sonora santanera, unirán su voz y deleitarán a su público el próximo domingo 24 de marzo a partir de las 6 de la tarde en el Coloso de Reforma, en conferencia, el productor de dicho espectáculo Sergio Gabriel, dijo, es un show que hace poco más de un año empezamos en el Teatro Metropolitan y que afortunadamente, después de 5 fechas agotadas ahora de nuevo en este gran recinto, sin duda alguna el más importante de toda Latinoamérica con un show de los más importantes para la cultura popular mexicana, por su parte, la originaria de Alto Lucero, Veracruz Paquita la del barrio, compartió, Espero que todas las familias estén aquí conmigo, estaré cantando alrededor de 40 y 50 canciones, la santanera y yo cantaremos pocas canciones juntos porque es un gran esfuerzo, sobre todo, para ellos, por estar estudiando mis canciones, pero a todo el público le vamos a dar un ratito de alegría, en tanto. Arturo Ortiz, integrante de la Sonora Santanera, señaló, invitamos a las familias mexicanas a que vengan a bailar y a oír las canciones de la señora Paquita que lo vamos a pasar muy bien. Habrá fusión, ella cantará unos temas, con nosotros, recordando sus inicios en el año de 1955 agregó, la Sonora Santanera es barrio, orgullosamente mexicanos, nosotros recorrimos. Todos los salones de baile que de aquel entonces eran muy populares en México, hicimos mucho teatro, estamos muy contentos de que la Sonora Santanera haya triunfado primero en su casa y luego traspasar muchas fronteras, además, a dicho espectáculo. También se unirá a la voz de la conductora y cantante Andrea Escalona, quien señaló que dicha presentación sobre el escenario será todo un reto para ella el presentarse al lado de dos grandes instituciones de la música, por lo que se encuentra preparándose para el gran momento, la cita será el próximo domingo 24 de marzo a las 6 de la tarde en el Auditorio Nacional CDMX.